Yo votaré sí, esto es lo que queremos. ¿Hay posibilidad para un acuerdo progresista y para un gobierno que dé cierta estabilidad durante cuatro años y ponga en marcha políticas en beneficio de la mayoría de los españoles? Sí. ¿Quién lo tiene que hacer? Pedro Sánchez, que es el candidato a la presidencia. Ya parece ser un preacuerdo con Unidas Podemos, que es un acuerdo positivo, porque contiene algunas de las soluciones para las necesidades más acuciantes que tenemos la mayoría de la gente y ahora le falta la mayoría simple que necesita para que sea presidente de España a la mayor brevedad. Esto es lo que necesita Aragón y lo que necesitamos españoles, que haya un gobierno en España cuanto antes.